Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de analítica de datos. Inicialmente vamos a conocer la definición, qué es, qué entendemos, por análisis de datos. Lo definimos como el proceso de recoger información y luego analizarla para confirmar varias hipótesis. El análisis de datos también significa contar historias con datos, transmitir de forma clara y concisa el estado del mundo a quienes nos rodean. El análisis de datos es el uso de la información que nos rodea para tomar decisiones. De igual que cuando te levantas en cada mañana, ves las noticias, el informe meteorológico, dirá la temperatura del día si va a llover. Esto se puede dictar de lo que vas a llevar en actividades que puedes hacer. El análisis de datos no es un concepto abstracto, es algo que hacemos de forma natural, pero tiene un nombre técnico y ahora se paga a la gente para que lo realice como una experiencia mucho mayor o grandiosa. Usos. La forma, como lo digo, que hay un problema y que necesita usar los hechos para probar una hipótesis, ahí es donde entra el juego del análisis de datos. El proceso comienza con la definición del problema y luego tienes que crear una propia hipótesis. Para probar esto hay que recoger datos, limpiar datos, analizar las bases y luego presentarlos a los principales interesados. El análisis de datos es realmente cualquier conjunto de datos que pueda usar para revisar información, cualquier cosa que ayude a entender lo que está pasando. El para qué. Siempre estamos analizando datos en la vida cotidiana para predecir dónde ha estado alguien, dónde está ahora mismo y hacia dónde se dirige. Estos datos me ayudan a ver más allá y casi a predecir el futuro de cualquier compañía con la que trabajo. El análisis de datos es recolectar, limpiar, analizar, presentar y en última instancia compartir los datos y los análisis para poder ayudar a comunicar exactamente lo que está pasando en la empresa. Lo que está pasando con los datos puede ayudar a tomar mejores decisiones para una gestión organizacional. Podemos concluir que el análisis de datos es un proceso o mejor aún, un fenómeno de tomar información recopilada de una población relevante, tal vez clientes, audiencia social, proveedores, conjuntos, y usar estos datos para tomar decisiones sobre productos o servicios que queremos ofrecer o mejorar en los casos de entorno digital en el que nos encontramos actualmente. El buen uso del análisis de datos permitirá a las empresas que logren un camino donde podrán ser más atractivos para los clientes, tomar decisiones en sus procesos brindando beneficios claros, reduciendo costos y un desempeño optimizado de todos sus procesos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.